y apreciados suscriptores cordial saludo bienvenidos a su canal noticias bomba les invitamos a seguir nuestro canal para que no se pierdan ninguna información de actualidad desesperada súplica de la esposa de vicente fernández por su delicado estado de salud quédense hasta el final del vídeo para que se enteren de todos los detalles maría del refugio abarca conocida cariñosamente en méxico como doña cuquita ha hecho un llamado a los médicos donde permanece el famoso cantante de acuerdo con una entrevista que le hizo tv en notas a una amiga cercana a la familia fernández la esposa de vicente está desesperada y muy triste por las condiciones de salud en las que avanza su esposo y por eso les pidió a los médicos que lo dejaran salir del hospital para cuidarlo en el rancho los tres potrillos en guadalajara lo que pasa es que antes de que ella se pusiera mal doña cuquita fue operada de urgencia y estuvo hospitalizada les pidió a sus hijos que hablaran con los doctores para que permitieran que vicente se fuera al rancho con todos los cuidados de hecho ya andaban cotizando aparatos y enfermeros querían a tres que estuvieran las 24 horas del día con él para tenerlos cerca y estar juntos dijo la llegada a la familia sin embargo esa decisión era riesgosa según le explicaron los especialistas porque ya es imposible moverlo en sus condiciones además les dijeron que si le pasaba algo en el traslado o en su casa no podrían actuar tan rápido como en el hospital si entra en una crisis sería mortal para él citó el medio no obstante la esposa de el charro de buen titán de 81 años ha insistido en esa súplica ya que ella prefiere cuidarlo en su casa alrededor de toda su familia además porque el reconocido intérprete pasa por un terrible estado de salud según contó la entrevistada lamentablemente vicente no se mueve nada sólo los ojos tampoco puede respirar por sí mismo incluso le hicieron una traqueotomía para que por ahí lo hiciera y mucho menos puede comer solo entonces cada vez está más delicado su estado además en la entrevista obtenida por el medio se conoció que la dinastía de los fernández no pasa por un buen momento pues los hijos del cantante tienen algunas diferencias entre ellos los problemas entre ellos están muy fuertes gerardo está distanciado de vicente júnior porque no le gusta que se la pase ventilando todo por eso ya le prohibieron hablar con la prensa y ahora prefieren mandar comunicados en las redes mencionó la mujer también aseguró que alejandro se ha mantenido al margen y apoya todas las decisiones que tome su mamá sobre gerardo agregó que es el encargado de los papeleos pagos y demás pero vicente júnior anda como si nada sólo visita al señor y quiere tomar todas las decisiones como es preciso recordar vicente fernández fue hospitalizado a principios de agosto luego de que sufriera una caída en su rancho posteriormente se conoció que padecía el síndrome de guillain barré un cuadro clínico muy complicado desde entonces su estado de salud ha sido delicado por lo que doña cuquita no se quería despegar ni un momento de él e iba todos los días a verlo gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte darle like y compartir compartir